El sector salud es un sector con un gran crecimiento, en el cual hay una gran inversión, una gran rentabilidad, se introduce muchísima innovación y esta generación de innovación genera más innovación. Si vamos trabajando todos conjuntamente y nos ayudamos de expertos, pues vamos a ser mucho más capaces de tener un éxito futuro. Un éxito que va a ser bueno para la sociedad porque va a crear empleo, va a crear riqueza y luego también para el paciente porque vamos a curar a más personas y van a vivir más felices. La verdad es que el programa de AC Health ha sido impresionante para nosotros porque nos dio una madurez a nivel empresarial, o sea, fue un giro completo a la empresa. Hemos tenido que clarificar, simplificar el mensaje mucho y dar también un giro a la estrategia. Es un encuentro durante meses online y luego presencial e intensivo entre todos los agentes y ese encuentro permite madurar y transferir conocimientos. Gracias por ver el video.